Yo tengo las de Anivia, las demás van cambiando, ya te digo, yo es que tengo una página y la cambio en todas las partidas previas, o sea, me veis siempre rehacer la página antes de jugar cada campeón. Ya lo tengo súper... ya estoy súper acostumbrado a ello. Hay que tener cuidado con la E de este tío, nivel 1. Vale, está jugando revestimiento de huesos, curioso, la verdad, contra una Nico, mejor para mí realmente, porque tampoco tiene mucho valor en fase de líneas, ¿sabéis? Que hay una cosa que me da mazo de rabia de Nico, y es que no puedo ver el CD del cometa, por la parte esta, o sea, no sé si conocéis de alguna manera, pero... O sea, lógicamente aquí lo tengo, pero cuando se mete en CD... ha empezado con la Q. O sea, estaría bien que, al ser Nico y tener esto, la interfaz subiese un poquito, ¿sabéis? ¿Qué pasa, Kale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oh, nice. Vale. Vale, no está mal el intercambio. Habría estado mejor si hubiese esquivado la E, pero realmente es bastante bueno, está bien. Además tengo galletas y tal, así que guay. Venga. Vale. Venga. Qué susto me ha dado, tío, el viejo. Eso no está bien, o sea, hay que intentar evitar que pase eso, ¿sabéis? ¿Este? Ahí está, le pego la BW potenciada. No sé muy bien qué ha hecho, o sea, se ha metido dentro de la Q. Supongo que iban a intentar darme con la E. ¿Por qué cometa y no Electro? Porque no me interesa demasiado hacer intercambios largos, simplemente pokeo con la Q y ya está. ¿Vale? Al final tengo la... Tengo rango por encima de él. Entonces simplemente puedo irme pegándole Qs y voy a hacer más daño que con el Electro. Si le voy a pegar el Electro completo, me expongo a que él me haga un tradeo mayor, ¿sabes? Entonces, prefiero hacerle 200 y recibir 0 a hacerle 300 y recibir 200. Aunque el intercambio probablemente lo ganaría también, pero no lo ganaría tan claro. ¿Sabes? Venga. Ahí está. Vale. Vale. Ah, el tío está ahí, que tanquea un poquito. Vemos a la Narfi. Bueno. Vale. Le quitamos un poquito de vida. Quería robárselo, ¿eh? No voy a mentir. Quería robárselo. Estaba juguetón. Estaba juguetón. Quería robarle eso. Vale. Ahí está. Vale. ¡Ay! Está jugando un poquito. Ah, ya está. Vale. No. Vale. Pues qué pena que justamente había gastado la Q con los minions. No he estado atento, realmente. Porque si yo voy a tener ahí la Q para el Swain, le sacamos más cositas. Igualmente la jugada es buena, ¿eh? Damos ahí un poquito de ventaja a nuestro Big In. Con ese... Forzando ahí a la Nafiri. Es que guay. Muy bien. Mirad que tocado está, ¿eh? Pues es que sin Ignite no lo voy a matar. Pero le puedo hacer... Le puedo forzar perder bastantes cositas. Y si me viene el Nafiri, realmente no me deberían matar. ¿Sabéis? Siempre y cuando yo no me algaste la E. No me doy una E de Swain. Ni nada raro. O sea que... Ok. Bueno. ¿Se la lío? ¿Se la lío? ¿Se la lío? ¡Pero soy malísimo! ¡Se la líe, pero soy malísimo! He fallado. Si la acierto, eso lo mato, ¿eh? Se la líe, pero soy malísimo. Estoy ciego. Unlucky, la verdad. Unlucky. Yo creo que lo veo. Yo creo que no, ¿eh? Porque se ha puesto en mi cara. O sea, si llego a tirar bien la E, lo mato. O sea, si no, no hace ese movimiento. ¡Ay! Me va a venir el... Me va a venir la... La perrita, ¿eh? Ahí está. Ahí está. La he liado, la he liado. Pero bueno, no he perdido nada. Y... No es guay de canon. Con lo cual, lo que tengo que hacer es pusear, ¿eh? Sí, yo también me... Yo también creo que ha sido eso. Que tontito. ¡Ay! Me dejo un palo todavía. Me va. Ok. Venga. Venga. Perfecto. Puseamos eso. Vamos a baquearnos. Tengo bastante oro, la verdad. Le hemos hecho perder bastante oro al Swain. El Swain, por cierto, no lleva TP, ¿eh? Cuidadito con eso. Porque lleva Ghost. Y... Y eso puede ser bastante importante. Eh... Tiene que tener cuidado, ¿eh? El tío este. La... Que le van a Nafiri. Ahí está. Pero bueno, en principio... Este tío es nivel 6, ¿eh? Cuidado. Este tío es nivel 6. Este tío es nivel 6. Pabones, bobo. Corro. Corre, 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 corre. Que lo está pidiendo. En plan, lo has visto. Diría que haría algún... Intento de esquivarlo o algo. Sigue corriendo en línea recta, tú. Lo lazo. Ahora vamos a luchar. Eh... Eh, eh, eh. Venga. Ahí está. Vale. Cingueo el SS, ¿vale? Vale. Bueno, intercambio. Por cierto, no me he comido torretazos. Menos mal. Está muy tocado, ¿eh? Lo que pasa es que... Esa fin ignita es difícil. Porque él se tira R instant. Pero yo ahora puedo hacer una... Buscar una rotación, ¿eh? Vale. Este. Este. Y este. Y ahora me muevo. Tener un poquito de presión por la botlane. Es que esta se halla muy tocada. Pero bueno, en principio... Por cierto, no estoy poniendo un cagarro de visión, ¿eh? Tienen aquí visión. A punta pala. Vamos a quitar esto. Eso para mí. Este tío se ha curado, ¿eh? ¡Ayuda! Vale. Amigos. Amigos. Espavidad. ¡Uf! Lo pongo en medio. Está muerto. Buenísima, chicos. ¡Uf! Digo... Yo estaba en plan... Vale. Han matado... Creo que... No sé quién ha sido. Al support, ¿no? A la cira. Pero yo estaba en plan... Chavales. En plan... Detrás vuestra, ¿sabéis? Que... Que la fiesta no se acaba. Que la fiesta no se acaba. Muy bien. ¿Qué pasa, Rontringo? ¿Cómo estás? ¿Algún consejo para poder rotar? Eh... Principalmente... Que... Intentes tener al... Rival debajo de torre, ¿vale? Antes de nada pusear. Y sobre todo, si puedes rotar antes de voy de canon. Igual que los... Que los baqueos. Mejor. Porque así te van a castigar menos la rotación. ¿Vale? Es decir... Puseas la pre-canon y rotas. Suele ser lo más inteligente. Pero bueno, ahí por ejemplo... Yo tenía la ventaja porque él estaba muy tocado. Tenía poco maná, etcétera. Sé que es cierto que se había curado un poquito con las papayitas. Pero... Y... Llego a pillar. ¿Estás jugando muy agro? Es... Efectivamente. Está bien, está bien. Voy a decir... ¿Estás jugando muy agro? Esto es que viene la perrita ahí, efectivamente. Vale. Vale, bueno, intercambio. Bueno... Efectivamente venía la perrita, chicos. Ahí está. De todas maneras tengo R. Y él está con poquito maná. Nosotros tenemos más limpieza oleadas que él y demás. Así que... Sin problema. Ahí está. ¿Viene viejín? No sé yo, eh. Ahí tiene Ward. Se ha muerto la Karma. Venga. Voy a jugar un poco con Shinzao Top. Pues mira. El... El Zades estará orgulloso de ti. Te le gusta mucho Shinzao. Puedo buscar una rotación, eh. Puedo buscar una rotación. Pero nada, lo están... Lo están... Lo están pingueando. Me tengo que volver. Espérate. Se nos muere, eh. La tipa esta. ¡Karmita! 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 Madre mía, la Saya, tú. ¡Karmita! ¿Vale? Ahí está. ¡Buenísimas, chicos! Muy buena. Ahí está. Y nos vamos. Venga. ¿Qué aumentáis? Vale. Voy a pillar esto. Voy a pillar un sellito oscuro. Y ahora mismo estamos muy cómodos, eh. En la partida, chicos. Me ha venido el Bolivar a hacer la cobertura en medio. ¡Qué grande! ¡Qué grande, tú! O sea, o sea, matan a Casante. Me hacen la cobertura en medio. Pillan el Heraldo. Nosotros matamos a la Boldling. La partida pinta muy buena. O sea, estamos 2-0-2. 35 minions por encima del Swain. Voy a tener... Bueno, tengo teleport ya por si quiero... Mira. Karma. Eh... No, estoy diciendo que les guarde las espaldas. Que... Que tengo TP. Si me puede poner un guardecito. Uf. Vale, Nafir en la Boldling, eh. Cuidadito. Nafir en la Boldling. Si intentan divear, teleporto instante. No deberían intentar divear. Pero bueno. ¿Qué pasa? Obama, ¿cómo estás? Obama o Hanna, ¿qué tal? Es que, a ver. También te digo. O sea... A ver. Si te divean, vale. Pero si te matan debajo... O sea, si te bajan fuera de la torre... Ahí poco tengo que hacer, ¿sabes? O sea... Se tenía que ver que hay abajo de torre. A la Seiya le queda poco para ulti. En tope están metiendo presión. Guau. Pero no me deja. No me deja. No tengo margen. Te doy y te reviento, amiga. Te doy y te reviento. Vale. Bieguín, cuidado que tiene R, amigo. Que te mata. Que te mata. Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Vale. Madre mía, guela. Qué pesada, ¿eh? Zira, chicos. Te llego a pillar. Sí te llego a pillar. Venga. Vale. Saya me estaba haciendo la cobertura en medio. Y es que tengo el... O sea, el squid de canon. Me voy a vaquear. Grande. ¿Por qué tengo esto en base? Vale. Saya baja. Yo subo. Es molesta, es molesta. Es un poco molesta con las plantitas, sí. Sí, entre Zira y Asha. La verdad es que es muy... Es muy molesta esa Bodly. O bueno. Amigo. Amigo. ¿Le ha dado un lag? ¿Vale? Pero... 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 Ultea en vez de... En vez de flasear. Alma de cántaro. Hola. Hola. Está aquí, eh. La Nafiri. Es que no llego. No voy a llegar a ella. Bueno. ¿Jugando al corro de la patata? Aquí. Como quien no quiere la cosa. O sea. ¿Sabéis que soy yo? ¿Sabéis? Quiero decir... El boliviar hasta arriba. ¿Ya está? Vale. No sé cuál da su plan. Pero la verdad es que no la ha salido muy bien. Esa está muerta. Ok. Hazme la cobertura en medio. Begin porfis. Compi. Que me haga la cobertura en medio. Nada. Va muy bien la Bodly, eh. O sea... Van bien. Van bien, chicos. Teniendo en cuenta que son muy molestos. O sea... Van bastante frescos. Vamos a pillar esto. O sea... Van bastante frescos. Además, les han diveado y tal. Y solamente 12 minions abajo. Igualados en Farno y tal. Está... Está muy bien. Por su parte. Y el Diego también va fresco, eh. 1-0-2. El que va fuerte, fuerte es el... El... Bolivar. O sea, el Bolivar. El Bolivar. Va volando. Va bolivando. Justamente le van a matar por hablar. ¿Veis? Os lo he dicho. Espera, por... ¿En serio me ha dado eso? Que no... A ver si viene. Estoy va ideando, eh. Al trinquete azul. Pero no. Estoy viendo. Estoy viendo. Me ultea. Vale. La afira esta. Esa amiga. Me tira en la midlane, tío. Es lucky. No ha sido la mejor rotación de la historia. Pero bueno. Pero no hables. Es que tengo que hablar, tío. Tengo que hablar. O sea... La agafada también sirve para los enemigos, eh. La... Si ahora digo... La Nafiri va fideada bastante fuerte. También la agafo a ella, eh. Venga. Ok. Nico tiene mucho daño al comienzo de la partida. Sí, Nico. Sobre todo el midlane que tiene es muy fuerte. El late game descae. Pero el midlane que tiene es muy fuerte. Bueno, ulti. ¿Qué pasa? ¿Hola? Te pillé. Te pillé. No sé si podemos tirar la boldlane, chicos. Estaría guay. Porque Nafiri está arriba. No puedo teleportar, tío. No tengo ningún lado al que teleportar. Y el boliviar está encerrado. Se tiene que ir. La belleza resplandece desde dentro. ¿Dónde baila el corazón? Vaya, por Dios. Pero bueno, esto... Si no cae, deberían dejarlo muy tocado. O sea, le he quitado el revestimiento de Westwood de la manera más tanda posible con el Luz. Les está bajando... La perrita, eh. Les está bajando la perrita. Tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo... Sobre todo... Vale, bien. Bien, 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 bien. Debería escapar, eh. Con la Q escapa. Tira la E. Slowea. Zafa. Ulti al aire de tal. Lo malo es que, claro, de mientras, en el resto del mapa nos comen. Voy a teleportar arriba. No quiero que nos tienen esta torre. Pero igual deberías simplemente cederla, eh. Ya está. Igual deberías cederla. Uf, no le hago nada, tío. No le hago nada. No le hago un cagarro tú a este tío. Pues este abajo ganan, ¿no? O sea, este tío... Voy 6-0-3, pero... Teniendo él el Jaxo, es muy difícil que me lo baje. ¿Sabéis? Pero bueno, sí. Simplemente es limpiarle waves y ya está. Si él no se me acerca, no me va a matar. ¿Sabéis? Han tirado la botlane, al fin. Nice. Y yo tengo que tener cuidado con que no me vengan, realmente. Ok. Es que realmente, o sea, nos podemos tirar aquí toda la vida y más. No le voy a matar. Bueno, con Bolivar sí le matamos. Con Bolivar sí que le mato. Vale. Va a voltear, eh. Efectivamente, volteo. ¿En serio? Muérete, pesado. Madre mía, qué campeón Axan, eh, chicos. Qué campeón que es Axan. Se han hecho el dragón. Bueno, está bien. Aria... El dragón le podríamos haber dado, pero aria sí. Pero bueno. El problema... Oye, en plan... Alguien tiene pensado... Porque ha venido aquí la botlane. En plan, ha venido la As, eh. Ha venido la karma. Pero lo de defender medio, en plan... Nadie se la sabe, eh. La de defender medio nadie se la sabe, eh. Bueno, bueno. No, no se esperarán que este minion random... Vaya por Dios. Dios, 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 Dios. Pero cómo pega tanto. Llévaleta el tempo. Sí, llévaleta el tempo. La ha matado. Vale, eh... No vamos a poder seguir, eh. O sea, nos van a desgastar mucho. Son una As y una... Y una cira. Rect. Hay que tirar medio, eh. El tío este se ha quedado... FK medio, como quien dice. Y ha sido un... Coño. Sí, venga. Pilla ya el caster. Ahí está. Vale. Si alguien... ¿Por qué se me ha quitado? ¿Por qué se me ha quitado? ¿Por qué se me ha quitado el... Convertirme en un minion automático? No. Quería tanquearlo con él. Tío. También te digo... El Bolivar no ha hecho una mierda. O sea, me ha visto y de repente ha dicho... Me voy, tío. En plan, doy mil de oro de shutdown. Ayúdame. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Me ha dejado literalmente morir. Es como, tío. Métete ahí. Doy... Pierdo diez cargas del Mejai. Doy mil de shutdown. En plan, ayúdame. Karma la acaba de liar. Que flipas con ese pasito adelante. Ya puedo correr. Vale. Ganan, eh. Ganan, ganan, ganan. Ganan, ganan, ganan. Boli, boli, boli. O sea... Swing. Y Nacho. Ha muerto un enemigo. Go, Nash. Go, Nash. Nash. Por fin. Bolivar, amigo. ¡Oh! Guajolote enorme. Enorme. Lo siento, Siron. Todo este tiempo viví en negación. No quería aceptar la verdad y vivir con las consecuencias. Soy un jugador de Yasuo. Sé. Sé. Grande. Guajolote. Muchísimas gracias. Doce mesacos ya, eh. Un añito. Qué grande. Un añito. 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 Un añito.